La embarcación Río Segura de la Guardia Civil ha rescatado a 276 inmigrantes que se encontraban a la deriva en aguas italianas. En ella viajaban 102 hombres, 28 mujeres, una de ellas embarazada, y 146 menores de edad. El rescate se produjo cuando el avión de la Guardia Costiera Italiana avistó a unas 170 millas del sur de aguas italianas un pesquero verde de 22 metros de eslora, que se encontraba en peligro por las malas condiciones del mar. Por tal motivo, los agentes evacuaron a las personas que se encontraban en la embarcación para ser trasladados a Taranto, Italia. El pesquero donde viajaban los inmigrantes terminó hundiéndose. La Guardia Civil está participando en la operación Tritón que Frontex tiene desplegada en el Mediterráneo Central.